¿Cómo se hizo el seguimiento del aporte de todas las cámaras? Se hizo el seguimiento del aporte de todas las cámaras, pero fue fundamental también la Cámara de la Municipalidad a raíz de que se pudo establecer que él mismo provenía desde un local comercial y se llegó a indigualizar al presunto autor del hecho. Se procedió también al secuestro de prendas que él tenía al momento de cometer el hecho, como hacía el encendedor utilizado para iniciar el foco ignio. Bien, ¿esta persona qué suerte ha corrido? El mismo se procedió al arresto, quedó a disposición de su señoría, por el término de 12 horas, recuperando el estado de libertad. ¿Les confesó el hombre admitido la culpabilidad? En primera instancia, cuando el personal acudió al lugar, el mismo hizo referencia en forma verbal a la autoridad del hecho, como así también la entrega de las prendas que habría utilizado al día del hecho. ¿Por qué habría pasado esto? Bueno, eso es materia de investigación, dado que en sede policial se reservó el derecho de declarar será materia de investigación a los fines de determinar cuál fue el motivo que lo llevó a hacer esto. Bien, ¿la disco está en condiciones de iniciar acciones legales con esta persona? A raíz de esto, en condiciones exactamente, queda a disposición, ¿no es cierto?, de la parte privada iniciar actuaciones civiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!